¿Su opinión del uso de un helicóptero de la Marina para trasladar a la mascota del equipo Olmecas? Hoy me informó el almirante, yo creo que más tarde van a informar sobre este asunto. ¿Se lo está en acuerdo con este asunto? No, 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 pero ya les van a explicar por qué se realizó esto, no estoy de acuerdo. Claro que sí estoy a favor del béisbol y del deporte en general y sé que hay mucha pasión por deporte y qué bueno está en la final. Por eso fue el helicóptero, porque estaba iniciando el playoff. Están los juegos finales de la Liga Mexicana de béisbol, pero ya lo van a explicar. No deberían, por ejemplo, tampoco los aviones de Estados Unidos utilizarse cuando hay Juegos de Estrella. Una vez fui con Beatriz a un juego de estrella, a San Diego, y yo estaba con la boca abierta, porque me gusta mucho, mucho, mucho el béisbol. Y todavía lo juego, y ya saben ustedes, porque ya lo he dicho, que estoy a bateo arriba de 300. Acabo de tener un encuentro, nada más que no quise difundirlo, pero me pichó Valenzuela y estuvo Teodoro Higuera y Vinicio Castilla y Chito Ríos. Y nos fuimos a este Juego de Estrella a San Diego. Entonces, hay una ceremonia antes de que empiece el Juego de Estrella y pasan los aviones, creo que de la Marina, antes de la ceremonia. Y le pregunto a Beatriz al final, yo estaba feliz. Le digo, ¿qué te gustó más? Dice, los aviones. Bueno, adiós, adiós.